Lo cierto es, también para informarle a la gente, que más de la mitad de la generación de energía eléctrica estaba a cargo de particulares, de empresas privadas. Cuando llegamos, llegamos nosotros a generar sólo el 38 por ciento de la energía eléctrica y los privados 62, entonces el plan que tenían los conservadores, privatizadores, era acabar con la Comisión Federal de Electricidad, destruirla. Si se hubiese continuado así, si no hubiésemos llegado nosotros por voluntad del pueblo, que pensamos que es fundamental fortalecer la Comisión Federal de Electricidad porque es una empresa pública, porque pensamos distintos, ellos todos quieren dejarlo al mercado y nosotros sostenemos que es importante mantener en las empresas públicas porque no tienen fines de lucro. Entonces, con mucho esfuerzo, ya han visto precisamente como jueces, nos anularon una ley eléctrica, cancelaron una ley eléctrica que aprobó el Congreso y con mucho esfuerzo se ha logrado tener una generación del 50 por ciento, 50 a 50. Vamos a llegar al 60, en unos meses más, porque compramos 11 plantas de Iberdrola, precisamente para que la Comisión tenga más presencia en la generación de la energía y que no aumenten los precios de la energía eléctrica, que eso depende de nosotros. Cuando son particulares, ellos deciden, como pasa en otros países. Entonces, ahora que se da esta situación especial, porque ha habido mucho calor, ha habido también más consumo. Entonces, tuvimos problema la semana pasada, martes, miércoles y jueves, sí, estamos organizados para que no se afecte todo el sistema. Afortunadamente, la Comisión Federal de Electricidad controla todo el sistema de distribución, eso no se privatizó y eso nos ayuda mucho a que, si falta energía eléctrica en un estado, pueda transmitirse de otro estado, de otras plantas, ya sea de una hidroeléctrica, de una termoeléctrica. Eso nos ayuda, entonces estamos trabajando en eso y el viernes… Gracias.